Tenemos concierto hoy de Juanini y su cacharro, opus, consonata, en do menor. Después del embargo, que hasta el chaqué tiene que adquirirlo, después del embargo de su piano de cola, está desahuciado. Su nombre es un artista desahuciado. Lo ha conseguido hoy un sofá, en lugar de actuar con el taburete del Ikea. La filarmónica de Durango, en el Auditorium, y aquí está actuando. Con un espléndido piano del Imaginarium, prestado para la ocasión por su bisnieto, su bisnieto Iker. Por favor, por favor, por favor, por favor, qué penos, qué penos. Ay, el micrófono, el micrófono de la corbata, que se me ha caído, el micrófono de la corbata, el micrófono de... Y nada más. Opus en do menor. Separa el micrófono.